hey pero muy bien gente yo soy josé 06 y el día de estamos aquí en una para el canal el día de hoy le tengo una súper reacción de una canción que acaba de salir hace poco mi gente hace poco y está aquí en mi país la he escuchado en varios sitios pero bueno mi gente sin más nada decir los dejo con la intro bueno antes de comenzar con este súper vídeo vídeo que si vieron el título es una vídeo de acción a blanco de jay barbie que apenas mente en 22 más o menos 20 horas está súper súper quemando la calle está explotando por lo menos que en mi país está súper prendido esta intendencia vamos gente una medición todo esto me quiero decir lo que voy a comenzar a editar en pc o sea que me he comprado una súper mega computadora súper potente súper tocha vamos a comenzar a editar en pc vamos a comenzar a hacer en directo todavía no puedo estar ahí pero voy a estar en un canal de gameplay que todavía no se puede dejar en la descripción porque no tienen ni bandes ni logos nada pero lo estoy trabajando pero bueno gente solamente quería decir esto que vamos a empezar a subir juegos sea gameplays de voy a dar otro adelanto porque quiero jugar hace mucho para ustedes pero no he tenido para hacer a otras otra uno se conviene un juego muy viejo pero quiero jugar para ustedes para que me vean pasando terror bueno mi gente una vez dicho todo esto vamos con la vida de acción dos mil años más tarde y vamos gente ya así comenzamos la vida de acción no lo evito no lo evito lo voy a ver para ustedes en vivo comenzamos la vida de acción en 3 2 1 vamos a subir un poco de volumen aquí estamos blanco ok 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 antes de comenzar a comenzar jay balvin y el balvin estado empieza todo están metidos de blanco o sea como el título dice blanco así se llama la canción es tan tan apelísimo llevarlo estás apelísimo esta temática tu nuevo vídeo está rompiendo en 15 segundos vamos a seguir colores yo te como sin vida a capela sabe que la noche espera ya te encendí como vela ya te encendí como vela básicamente está poniendo un poco caliente el asunto y ahí tenemos el gatito el gatito un poco un poco original en el vídeo blanco y también es blanco el gatito o sea que todo es con blanco como podemos ver en este vídeo ok como podemos ver ahí la cinemática sigue igual todo blanco parece que no va a cambiar no se va a poner negro ni de ojo ni azul ni amarillo ni mucho menos verde sino blanco todo blanco es que la yo pago guarda tu cartera y yo madre y medellín que el otro sí que tenga que pedir que me cambia el siempre deja muy muy arriba a su país que es colombia el de medellín en todas las canciones que he escuchado llevo a mi punto sitio y se medellín o colombia lo que sea quiere mucho su parte que es mucho a su país y eso muy bueno de el baile y el baile y mariano no sé si lo ven y para de medellín pero sí que tenga que pedir que te seguir me cambien de que hoy podemos ver podemos ver que lleva un poquito de barba no sé si se la dejo que sea a propósito para ese vídeo o no sé qué puede ser y mariano no sé si yo ven como sin vida a capela suave que la noche espera ya te encendí y como vela y te apagó cuando quieras negra hasta la noche como pantera ella coge el plan y lo desmantela el de la vela y la cara vela y que rima todo y los efectos en los efectos estamos están dudísimos llevando portor rico en medicina mera tranquila yo pago guarda tu cartera y yo madre y medellín pero sí que tengo madre y medellín parece que es el cuerpo de medellín es el color parece el color medellín básicamente que pedir que de seguir me cambia de cari y maria aún no sé si lo ven y para de medellín pero sí que tenga que pedir y sigue con los codos y una versatilidad el vídeo oficial de llevar en blanco me está encantando tiene una cinemática la letra está muy buena la está rompiendo lo está animando y sus vestuarios está rompiendo el estado bien de seguir que cambien de cari y mariano no sé si lo venía a cualquier maya alemán o gol a cualquier maya de marco gol o sea que básicamente que rompa todo lo que no importa lo que venga al medio que le va a meter un gol y le va a pasar adelante como messi en el mundo mundial like a lo cristiano yo dije me si él dijo cristiano lo que te pasa que te pasa que barbie es messi como que cristiano no 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 lleva también loco es messi grabar esta obra es es grabar esta obra mi gente que yo tomé de su tormento para la zona 4 por el equipo que vayan que lleva o joven 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 macho joven grabar a esta obra las 4 y 53 de mi país tirame el vil que lo parto manos en alto que esto es una sal que esto no es misa pero vine de blanco hago sólo éxito a lo ven y blanco no puedo parar si paró me están con sobre esto no es misa pero vino de blanco no puedo parar porque si no me estanco la está está animando todo agua yo les estaba animando todas voy a decir una palabra un poco de una argentina pero bueno el exalpado vino y el albin en este vídeo oficial en esta nueva música del vamos a seguir eso lo sabe el banco y yo madre y medellín pero sí que tenga que pedir me cambia de cádiz me está gustando uno no me está gustando de los de los codos es eso para ya uno sé si lo vení por mí para y el otro niño me está 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 agua 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 básicamente tabakawa poca porque yo pudiera reaccionar todo de un golpe pero si no me encanta el copias y eso yo no lo quiero en este vídeo no baby youtube no me vas a poner el copia te lo dije yo colores y es solamente blanco que colores ayer barbie te me estás contradiciendo nene no es blanco no colores solamente y blanco en todo su vídeo o fecha la gente disculpen la luz disculpen esta pequeña luz que me deja ciego pero bueno mi gente quiero decir lo que pasó un pequeño accidente en la cámara la tablet se me cayó y aquí arriba donde yo tenía puesta no lo dejó un pequeño clic en modo chiste en modo chistoso para que se pueden ver un poquito más mediante según lo que me dio no olvides de comentar compartido esta vida de acción me puedes aquí en mi instante vota dejando por ahí también puedes ver todos mis vídeos que están ahí en mi canal y creo que te suscribas una vez dicho todo esto te puedes suscribir en esta bola de aquí puede ver este y este otro vídeo bueno mi gente hasta luego yo yo y i i Gracias por ver el video.